La imaginación de los niños transforma todo a su alrededor y en cada portal lo imposible se hace real. Ven a disfrutar la magia de Navidad musical junto al viejito pascuero, el show de nieve y las estatuas que cobran vida. Te esperamos hasta el 24 de diciembre en todos los Shopping Portal.